It's the dreamer, baby Richie Hey, Shanta Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Eh Pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comer me odias Te olvidaría Hoy yo respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Respiré y conté hace tres Eres la fantasía oscura de cañones Bebé Eh, hace tiempo a lo barato me salió caro Yo solo tinteo bailar loco a disparo Como olvidar la bella que era en el carro A que vivo solo Pensaba que te había olvidado Eh, hey, eh Pero pusieron la canción Eh, hey, hey Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero van un par de cervezas Me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima en la mesa Y en el carro, en la playa, en el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Yo brincando mojajita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pones contento que te va a ver con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te botaba primer Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, tú me fui Yo mismo me río de mí Porque pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Baja adentro en la mano Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón es cierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón es cierto Oh no, no El corazón es cierto Oh no, no Y yo pensaba que tu Gracias.